y regresamos ya con nuestro invitado aquí en Homo Sapiens hoy Néstor Paz, presentador del programa sobre todos los géneros, nuevo programa los domingos ocho de la noche aquí en Mira TV. Bueno, ahorita nos quedamos en la parte artística tuya porque tú periodista, llevas quince años viviendo en la ciudad de Miami, ahora presentas sobre todos los géneros, pero tú realmente pintas. Sí, desde pequeño estuve estudiando en el conservatorio de mi ciudad Maracaibo en Venezuela y luego pasé por muchas competencias a nivel internacional, Colombia, Aruba y así poquito a poco fui desarrollando también me gradué de artista plástico puro en la Universidad Cecilio Acosta, allá también en mi ciudad y entre España, entonces fui desarrollando eso con lo que realmente nací porque me cuenta mi madre que desde pequeñito yo no apreciaba los juguetes sino más bien un papel y un lápiz y ahí fue cuando se dieron cuenta de que este niño es artista. Entonces comencé haciendo esculturas, pinturas, exposiciones, he llegado a la ciudad de Nueva York, he llegado incluso a tener comentarios en revistas muy importantes en Austria. ¿Y vives del arte también? Puedes decir que vives del arte. Puedo decir que he tenido mucha suerte vendiendo mis piezas de arte y ahorita estoy en una competencia, pudiera decirlo, porque todo se busca donde existe la posibilidad de que este latino forme parte del metropolitano de Nueva York. Entonces... Muy bien, un aplauso, un aplauso. Se quedaron como corticos con el aplauso. Era algo que no quería contar porque esta gente es muy delicada con todo, pero yo lo puedo decir, ya que estoy en la lista, por secado, no quede, ya estoy en la lista y eso es mucho que decir porque la competencia es bárbara, ¿entiendes? Y el estilo, la libertad de los artistas. Hay tan buenos artistas en el mundo que, bueno, que me aprecien o que me tomen en cuenta un poquito para esto ya. ¿Y cómo defines tu arte? Yo soy... ¿El arte es...? Con mi arte tengo. Con mi arte tengo. No, es cubismo libre, es expresionismo, un poco de la escuela de CUNY, William de CUNY, no sé si lo conocen, algo de Picasso. Ok, no salvemos de Dios. Ok, ese tipo de arte, pero un poco más, digamos que roto, más libre, más loco, porque me pueden ver hablando así, pero para pintar, pinto sin ropa, pinto tomando, me inspiro, creo en mis espíritus, etcétera, y ahí voy, y plasmo. O sea, la fiesta se pone buena en casa. Sí, sí, buenísima. En el estudio. Y música. No me imagino cómo será el programa de televisión, cómo definirías ese show, entonces, ¿haces lo mismo? No, sobre todo los géneros me dicen, bueno, tienes que decir esto así, no. Sobre todo los géneros, es una voz, es un altavoz para decirle al mundo que todos somos iguales, que existe la capacidad en un grupo de aceptación, y en otros grupos no, pero queremos que ese grupo se una a este otro, ¿entiendes? Tanto homosexuales, heterosexuales, transgéneros, somos el arco iris, como dicen, ¿verdad? Y entonces, somos toda una comunidad. La idea es informar, porque es un informativo, la idea es entrevistar gente que realmente conozca de diferentes temas, por ejemplo, tuvimos un tema muy interesante. ¿Como las versiones de las personas? Sí, con enfermos del VIH, ¿ok? ¿Cómo viven ellos con el SIDA? ¿Qué les costó poder mantenerse con la enfermedad? Porque todos los medicamentos son costosísimos en este país. Y todas estas instituciones que pueden ayudar a la gente a abrirse camino, porque todos somos iguales y todos tenemos derechos, ¿entiendes? Hemos tenido personalidades como Iliana Ross Lettinen, gente política, Tomás Regalado, el alcalde de la ciudad, y en fin, artistas, psicólogos, transgéneros, ¿ok? La idea fue una muy buena idea de nuestra productora Ivety Larralde, y también Susana Tadey, que son esposas, por cierto. Ellas me llamaron y me preguntaron, ¿te atreves a hacer este tipo de show? Y yo, tranqué, tranqué, no, tranqué, y luego dije, no, volví a llamar, sí, claro, porque incluso a mí me dio miedo, porque, da miedo, da miedo porque tú estás envuelto también en la radio, en la televisión, en todo este tipo de situaciones, y yo dije, déjame ver, bueno, ¿qué voy a perder? No voy a perder nada, voy a decir en este programa incluso lo que soy, lo que siento, y voy a decirle al mundo, fíjate, somos profesionales, somos capaces y podemos ser exitosos, de cualquier manera, ¿entiendes? Sobre todos los géneros. Sobre todos los géneros, exacto. Además, lo importante que comentaste, que aunque esté trillado es una realidad, es que todos somos iguales, es hacer una comunidad, no crear un grupo que tenga una comunidad que se diferencie de otros, sino que una comunidad es tener aceptación por igual con todos, que nuestros hijos con esa educación, que la gente los vea, a los que no son semejantes a ellos, como un común denominador, que somos personas, finalmente. Y sobre todo para educar a los latinos, a la comunidad latina que está un poquito más arraigada a ese machismo, a esa cultura retrógrada, podemos decirlo, a los pica piedras. Entonces, tenemos que aceptar, por ejemplo, en un país como este, hay leyes, hay establecimientos diferentes, aun cuando existe discriminación, racismo, y lo podemos ver en las noticias, pero, ¿qué pasa? Que tenemos que seguir abonando hasta que, hasta que encontremos frutos. Ahorita que mencionas el tema de lo que te dio miedo, que el temor de ese tipo de programas, por ejemplo, me imagino que has llevado al programa y han tocado temas como el tema del suicidio, por culpa de el tema del acoso, del bully, de no la aceptación o la falta de aceptación por la parte de la sociedad, ¿no? Sí, sí, ese tipo de situaciones la hemos manejado y la seguiremos manejando. ¿Cuánto tiempo tienes en el show? Tenemos aproximadamente ya como casi dos meses, ¿sí? En el show, esperemos terminar la primera temporada con éxito. La gente está comentando en la calle, me llaman, me dicen, te di, yo, cierto, ok, está llegando, está llegando. Sobre todo para educar también, no solamente a los latinos que venimos de nuestros países, sino a los niños de esos latinos. Sobre todo. Que se crían en este país, que nacen en este país y están en el seno familiar hispano, y entonces ellos le transmiten esas creencias del hombre es el hombre, la mujer es la mujer, y toda la cosa, y cuando llegan al colegio, de repente dicen, ah, pero es que yo tengo un amiguito o una amiguita que sus padres son dos tipos, y los papás se quedan como sin armas para responder ante eso. Pero déjame decirte algo, que sin los adultos, los niños están bien. Claro, pero los adultos se vician su... Y suena contradictorio porque tú le preguntas a un niño al que no se le ha dicho nada, oye, ¿qué te parece? Ellos son pareja, hombre, hombre, o mujer y mujer, etcétera. Ok, no, sí, están bien, se aman. Son los adultos los que tienen prejuicios, son los adultos los que comienzan a establecer y a meter en la cabecita de los niños este tipo de ideas, se puede, no se puede, el sí y el no, cuando en realidad todo es posible. Claro. Todo se puede. Néstor, ¿y qué día y a qué hora es el show? Los domingos a las 8 de la noche. Es curioso porque es un día familiar, es un horario temprano, y a los niños, ¿creen que Miami es como una ciudad adecuada? Yo creo que sí, pero han encontrado como una ventaja extra el hacerlo en esa ciudad. Sí, al principio, precisamente porque era planificado para ir a la comunidad LGBTQ, ok, se decía, bueno, quizás no nos van a ver, pero no, la gente lo ha tomado con mucha receptividad por la seriedad con la que se toman los temas. Eso es grande. Eso es interesante. Tienen que verlo, es los domingos, como decía Néstor, a las 8 de la noche, aquí mismo en Mira TV. Néstor, chévere conocer un poco de ti, de tu vida, del arte. Estaremos pensando, ¿alguna página en internet para ver tus obras o para un cuadro que nos quiera sonar? Ah, yo le puedo traer un cuadro. Tenemos esa pareja vacía, fíjate. Voy a hablar con Verónica, le voy a decir a Verónica, quien amablemente me invitó. Es broma. No, sí, no, van a tener por aquí, me encanta la escenografía. Pero uno caro, uno grande. Uno caro, ya, 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 ¿por qué no? De pronto les vengo a pintar aquí en vivo. Pero no te vayas a quitar la ropa porque esto es horario a las horas. Aunque sea una bragueta. Chicos, encantado de haber estado aquí, de verdad, un placer, Gato. Te admiro desde siempre, igualmente. En la radio, a ti como actor y como presentador, creo que eres un tipo con mucho carisma. Muchas gracias. Yo soy nuevo, gracias. Tú me haces reír. No, no, pero como te dije, te sigo desde hace, desde hace tiempo a través de YouTube, lo tengo que confesar, te he visto haciendo cosas en Venezuela y entonces finalmente ya te conozco y eso también es un placer. Él creció viéndote en la televisión, ¿no? Gracias por eso. Cuando regresemos, ya saben, Néstor Paz, además muy buen apellido para un día como hoy. Ustedes entenderán por qué. Néstor Paz, aquí en Homo Sapiens TV, cuando regresemos, venimos con la música de una mujer que nos viene a encantar con la bachata, es Alejandra, aquí mismo, no se vayan. No se vayan a leer. Oh, 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 oh. ¡Gracias!